Dice, ajusta la siguiente reacción entre gases, CO más O2, CO2, y escríbela en términos de volumen. Vamos a ver, para ajustar una reacción en muchas maneras. Por ejemplo, aquí podemos ver rápidamente que si aquí hay 1 de oxígeno y 2 de oxígeno aquí, y aquí hay 2, componer un medio aquí es suficiente. Pero a mí me gustaría explicarte, porque aquí habría 1, un medio de 2, es 1, 1 más 1 es 2. Pero a mí me gustaría explicarte otra manera que hay, resulona, por si te pillas una reacción regular en el examen. O no sabes ajustarla, que es el método aritmético. Yo pongo 3 coeficientes ahí. Y digo, a ver cuánto de carbono hay aquí, a ver cuánto de oxígeno hay aquí. Pues aquí hay 1 átomo de carbono, A, no 1, A, y aquí hay C de carbono, A, S. Y aquí hay A más 2B de oxígeno. Y aquí hay 12 de oxígeno. Y yo, a la A, por ejemplo, le doy el valor 1, porque es una relación entre el número de moléculas que reaccionan. Entonces, si de esto pongo un 1 y me sale aquí un número, pues la relación va a ser de 1 a tal número. Y si es de 2, pongo un 2 a tal número que va a ser el doble. Así que me da igual el número en el que empiece. A sería 1 y C sería 1, porque A es igual que C. Y de aquí puedo sacar la B. 1 más 2B igual a 2. Y me quedaría 2B igual a 2 menos 1, 1. Y me valdría 1 medio, que es lo que yo he hecho, poniéndolo, porque es un montón de ejercicios. ¿Vale? Entonces, una manera de verlo es esta. Pone aquí. 1, 1 medio, 1 no hace falta, y aquí 1. ¿Vale? Otra manera de hacerla sería. La relación es que aquí hay 1, aquí hay la mitad que aquí, y aquí hay 1. Podría multiplicar todos los números por 2 y me quedaría una cosa así. 2, 1 por 2, 2, 1 medio por 2, 1 y 1 por 2, 2. Y también estaría usted, estaría bien. De hecho, casi así la veo mejor. ¿Vale? Pregunta que la escriba en términos de volúmenes. Pues yo creo que lo que quiere decir es que 2 litros de homilóxido de carbono reaccionan con 1 litro de oxígeno para dar 2 litros de CO2. ¿Vale? Ahora me preguntan, si disponemos de 240 centímetros cúbicos de monóxido de carbono. Voy a escribir la reacción otra vez. 2 de estos. O mejor la voy a escribir así. Si reaccionan... 2 de estos con 1 de estos para dar 2 de estos, me preguntan. Si disponemos de 240 centímetros cúbicos de CO, digo que son unidades de volumen, podría ser centímetros cúbicos, litros, lo que sea. Y 200 de O2, ¿qué volumen de CO2 obtendremos? Bueno, pues esto es un típico problema de reactivo limitante. Es decir, si reacciona el doble de estos con uno de estos, si reaccionara los 200, necesitaría 400 de monóxido de carbono. Así que no pueden reaccionar los 200. Tienen que reaccionar menos. De estos se reacciona completamente. O sea que este es el limitante. De estos reaccionan 240 y de estos reaccionan 120. Es decir, la mitad. ¿Vale? Reacciona la mitad y por tanto sobran... 80 de oxígeno. ¿Y cuánto resulta... de CO2? Pues sería 240. ¿Vale? Porque es 2 a 2. Pues si aquí hay 240, aquí también tiene que haber 240. Ahora. Si disponemos de 115 centímetros cúbicos. Vamos a hacerlo aquí otra vez. CO2. Más O2. CO2. 2, 1, 2. Y ya me dice que reacciona. 115 centímetros cúbicos de monóxido de carbono. 115 de esto. Y se obtienen 75 centímetros cúbicos de CO2. ¿Qué volumen de CO2 queda en ese? Vamos a ver. Si esto es 2 a 2. Quiere decir que ha reaccionado realmente 75. ¿Vale? Y de 75 a 115 van 40. 40 CO en ese más sobrado. ¿Vale? Incluso podría calcular cuánto es reaccionado esto. De 2 a 1, 2 a 2, 1 a 2, 1 a 2, 1 medio, 2, de 1 a 1, de 2 a 2, que es de 1 a 1. ¿Vale? 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 ¿Vale?